Estos son los 11 olvidados de la tri, esto y más en la culpa es del fútbol. El 14 de noviembre Gustavo Alfaro presentó la lista de los 26 jugadores que ya están en el Mundial de Qatar 2022 y aunque lleva jugadores de renombre, dejó atrás a otros que fueron clave en las eliminatorias. Y por eso vamos a presentar una lista de aquellos jugadores que no fueron convocados. 1. Pedro Ortiz, portero titular del club Sport MLEC y era uno de los candidatos a ser convocado por sus grandes atajadas, ya que pasaba por un alto rendimiento a mediados de este año. El guardameta eléctrico participó en microciclos con la tri y hasta fue convocado en 4 partidos en el proceso de eliminatorias. Lamentablemente no llegó a más de eso y se quedó afuera. Alexander Alvarado juega en Liga de Quito como extremo izquierdo, quien ha marcado 14 goles y 8 asistencias en esta temporada. También se perderá su participación en Qatar, ya que no ha sido convocado a la tricolor desde junio de este año. Estuvo en el llamado de la selección nacional jugando amistosos por tres ocasiones, pero por alguna razón el director técnico argentino dejó de convocarlo. Michael Carcelen, el mediocampista del Barcelona Sporting Club, fue convocado en 8 partidos de la selección, en los que en total jugó 5, 2 amistosos y 3 de eliminatoria, marcando un único gol con la cazaca nacional frente a Salvador por un partido amistoso. Jordi Caicedo, se integró al equipo mexicano Tigres hace 4 meses, donde no le ha ido muy bien ya que en 16 partidos solo ha marcado un gol. Aún así, jugando con la selección ecuatoriana, marcó un gol a Paraguay en las eliminatorias y uno a Cabo Verde en un amistoso. El jugador ha disputado 38 partidos en lo que va del 2022. Damian Díaz, jugador del Barcelona Sporting Club, jugó un solo partido con la selección para las eliminatorias de Qatar 2022. Aún así, se mantenía la ilusión de ver al 10 torero en la cita mundialista. Junior Sornosa, juega para el Independiente del Valle y ha mantenido buenas estadísticas con el club, porque en esta temporada ha logrado 15 goles y 9 asistencias, además de consagrarse campeón de la Copa Conmebol Sudamericana y de la Copa Ecuador 2022. De su no convocatoria se dice mucho, desde el malentendido que tuvo con Joao Rojas, tras ganar la final de la Liga Pro frente a Melec, hasta que tuvo problemas con sus compañeros de selección luego de ser expulsado contra Chile por la eliminatoria Qatar 2022, lo que dejó como consecuencia que Alfaro lo deje de convocar a los partidos con la selección. Pero el mismo jugador salió a desmentir esto, alegando que él nunca se ha peleado con sus compatriotas. Anthony Valencia, el joven de 19 años, juega en el Landwehr y fue convocado para jugar en los amistosos frente a Arabia Saudita y Japón. No fue llevado por Gustavo Alfaro, aunque fue convocado para jugar en los amistosos. No debutó con la selección, además de que su posición es de extremo derecho, lugar que ya le pertenece a Gonzalo Plata y Ángel Mena. Luis Fernando León, juega como defensa central en el club mexicano San Luis, y en esta temporada ha jugado 14 de 17 partidos en su club. El jugador no fue convocado tras su amplio historial, jugando con la selección de modo a que ha actuado con la tri desde el 2014, en partidos de Copa América, amistosos y de eliminatorias al Mundial 2022. Su debut con la selección fue en el partido de Ecuador frente a Estados Unidos, en un amistoso dirigido por Sixto Bisuete. Su última participación con la selección mayor fue en el partido frente a El Salvador, en el amistoso realizado en 2021, partido que terminó empatado uno por uno. De ahí, ha sido convocado por Alfaro en cuatro ocasiones, ya que sus últimas apariciones fueron en los amistosos frente a Japón y Arabia Saudita. Nilsson Nangulo, el joven de 19 años, juega en el Enderlecht de Bélgica, y no participará por decisión de Gustavo Alfaro, aún teniendo buenas estadísticas como delantero, ya que arrastra 7 goles y 4 asistencias en el club belga. Ha participado en tres amistosos de la selección, debutando en el 2021 frente a México. Leonardo Campana Fue sorpresa para muchos no verlo en la lista de los convocados, ya que el jugador, además de que juega como delantero para el Inter de Miami de la MLS, arrastra buenas estadísticas en esta temporada. Y es que Leonardo ya jugó 26 partidos marcando 13 goles y haciendo una asistencia. Lastimosamente, por decisión de Gustavo Alfaro, no fue convocado. Por este motivo, su padre, Pablo Campana, mostró su indignación en redes sociales. Los tiempos son de Dios. Como padre de Leo, me duele. Como ecuatoriano y en nombre de mi familia, le deseamos el mejor de los éxitos para la tri. Y pido a todos por la unión, respeto y apoyo para cada jugador que nos representará a 17.8 millones de ecuatorianos. Bayron Castillo Primero se especulaba que el lateral derecho no fue tomado en cuenta para formar parte de la lista de Gustavo Alfaro debido a una lesión en su último partido de Ecuador frente a Irak. Pero no fue así, ya que después de presentar la lista de convocados, la FEF aclaró tras un comunicado donde se especifica que no lo convocaron por el riesgo de sufrir nuevamente injustas sanciones. Y es que la sanción que fue impuesta por el TAS es de menos 3 puntos en la siguiente eliminatoria para Ecuador, además de una multa económica, tras declarar que el lugar de nacimiento que especifica el pasaporte del jugador es incorrecta y que aún así fue usada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Y tú? ¿Crees que le harán falta estos jugadores a Gustavo Alfaro? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Comparte este video con tus amigos. Si te gustó dale like, síguenos en nuestras redes sociales y activa la campanita para que sepas lo que se viene. Muchas gracias por vernos y recuerda que la culpa es del fútbol.